Damas y caballeros, sean bienvenidos a la vigésimo octava edición del certamen juvenil más importante de la nación, Mistin El Salvador 2013. Música Orgulloso de ser esta tierra sin igual, nos encanta llevar un mensaje de amistad, que es el valor nuestro mar. Tierra llena de color, de progreso y hermandad, de esperanza, de valor, de esta noche especial, que navega de emoción, la belleza brillará, en un modo de ilusión. Y con esta canción, la alegría crecerá, la emoción aumentará, la belleza brillará, en esta noche especial. Música Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar, sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo de vals, que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón, con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es el fin, es tiempo de vestir. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar, no es tiempo para viajar. Bienvenidos a esta noche de ilusión y a mi tierra natal, que se llame El Salvador. La competencia va a comenzar y nuestros sueños a realizar. Somos una chica, así queremos demostrar la belleza, la fineza y también mi intelectual. Mistin, Mistin, Mistin El Salvador. Bienvenidos a Mistin El Salvador, linda noche y derroche de emoción. Somos una chica, así queremos demostrar la belleza, la fineza y también mi intelectual. Mistin, Mistin El Salvador. Mistin, Mistin, Mistin El Salvador. Y sin el salvador Este es el mejor En esta noche tan bella Cualquiera puede triunfar Es una noche de sueños Y que podrás realizar Vamos a triunfar En esta tierra que es tan bella Que se llama El Salvador La Correna Nacional de Miss V ¡Hey! Con una gran pasión Yo lucharé Y llena de emoción Yo triunfaré Con esta gran nación El corazón llegará hasta el final Make-up Luces Estilo Coce Glamour Close-up Explosión Cámaras Música 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 Estallamos cerca La gran final Ganará La mejor Lucharé por la gran corona mundial A conquistar A conquistar Y me unar Lucharé por la gran Música La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Y todos me miran Me miran, me miran, me miran Porque sé que soy fina Porque todos me admiran Y todos me miran Me miran, me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán Y todos me miran Me miran, me miran Porque sé que soy fina Porque todos me admiran Y todos me miran Me miran, me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán En esta noche tan bella Cualquiera puede triunfar Es una noche de sueños Y que podrás realizar Vamos a triunfar En esta tierra Que es tan bella Que se llama El Salvador La Correma Nacional De Mistin ¡Hey! Con ustedes Nuestros presentadores Mistin El Salvador 1991 Y semifinalista En Miss Universo 1996 Milena Mayorga Y el presentador De televisión Guillermo Estrada Y todos me miran Me miran, me miran Me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Todos me amarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!